Hace bien, el Homera, mucha gente, muy poco espacio. La busca a Longo, va el italiano, al arco, golazo. ¡Gol! ¡Longo! Tercero. Y una jugada que viene de un saque de banda. Habíamos dicho el Levante, no se estaba defendiendo bien. Aquí lo dejan en evidencia. Samuel Elongo, que intentaba en primera instancia. Había un golpe en el cuerpo de Diop. Y a la segunda, no lo dudo, con confianza, con potencia, con ubicación. Nada para hacer para el uruguayo Mumua. Samuel Elongo, debut soñado en el español. Llegando y marcando goles para el equipo de este hombre de Pochettino, que seguramente...